Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca de la faringitis. Importante, ¿no? Lo quedamos muy inflamados. Decimos de nuestra garganta. Aparecen varios síntomas, pero principalmente es el dolor, la molestia, ¿no? No podemos pasar los alimentos, no podemos tragar. El dolor, desde luego, es muy inquietante. Y bueno, pues hay que ver de qué se trata. Hay que indagar. Pero bueno, un dato importante es que diariamente inspiramos y expiramos entre 5 y 6 litros de aire por minuto. Por minuto, ¿eh? Entre 5 y 6 litros. Bueno, hagamos las cuentas. Eso arroja una cifra que oscila entre los 7200 y 8600 litros por día. Cada 24 horas. 7200 a 8600 litros. Es la cantidad que respiramos de aire. Así sencillo. Pero, ¿qué es lo que pasa? El ambiente, pues, no está limpio. Por lo tanto, lo que estamos respirando de aire está lleno de partículas nocivas. de partículas contaminantes. Y también en el aire hay virus y hay microbios. Y van a entrar con el aire a los pulmones. Bueno. Por eso es que son más comunes las enfermedades respiratorias en el ser humano. Más comunes, desde luego, que todas las demás. ¿Por qué razón? Pues esta es tan sencilla, ¿no? Hasta 8600 litros de aire cada día. Y ese aire, pues, está contaminado. Muchos microbios. Virus, bacterias, hongos, bueno, de todo. Así que, pues, las enfermedades respiratorias son las que encabezan siempre las estadísticas de enfermedades más comunes. Ahora, a veces, pues, respiramos por la boca, ¿no? ¿Algún problema nasal? ¿Alguna desviación de tabique? ¿Algún pólipo? ¿Alguna irritación? Bueno, en todo lo que hace es la persona, pues, respira por la boca. Ahí hay más posibilidades de enfermarse. La boca es un pésimo filtro. No ataja. Lo suficiente como la nariz. La nariz, sí, pues, está adaptada, está diseñada para que, pues, ataje ahí todos los microorganismos que pueda, todo el polvito, todos los tóxicos. Bueno, para que no lleguen a los pulmones, porque si no, pues, van a infectar. Si son microorganismos, pues, van a infectar, desde luego. Y si es polvo nocivo, contaminantes, gases tóxicos, bueno, todo eso que hay en el ambiente, sobre todo urbano, pues, sí, van a irritar las vías respiratorias y por eso es que estamos más enfermos siempre de irritaciones de vías respiratorias. Por ejemplo, resfriado. O la gripe, ¿no? La gripe es causada por 200 tipos de virus, aprox. Imagínense. Hay rinitis, faringitis, laringitis, bueno, bronquitis también, hasta neumonía. Es común. Ya vimos el por qué, ¿no? Por lo tanto, tenemos que aplicarnos más en ese sentido de evitar, pues, que esté la persona con ese hábito, ¿no? De respirar por la boca. Aún así, por la nariz, pues, no podemos atajar todo, pues, es un filtro. O sea, tiene que dejar pasar algo y en ese algo, pues, se van muchos microorganismos todavía. Ya si está inmune, pues, se va a encargar de puestan también, tratar que ya no entren esos microorganismos a infectar. Pero, ¿qué pasa? Si estamos respirando por la boca y el sistema inmune, desde luego, no está fortalecido, está débil, está frágil, pues, viene el padecimiento, ¿no? Uno tras otro a veces. La persona aún no se libra de un padecimiento cuando ya está con otro más y otro más, bueno, se fragiliza mucho. La faringitis estreptocócica es una enfermedad contagiosa, o sea, significa que se puede contraer a través del contacto con otra persona. La faringitis estreptocócica es provocada por la infección de un grupo de bacterias, ¿no? que así se denominan estreptococos, son de grupo A. En la gente, en la gente joven es más habitual, más adolescentes, más los niños. Cuando tenemos ese tipo de padecimiento, faringitis, por esa bacteria, estreptococos, ¿qué es lo que incluye? O sea, ¿cuáles son los síntomas, verdad? Pues hay dolor de garganta, ¿no? también hay fiebre. Incluso hay dolor de estómago que parece que no tiene relación, pero sin embargo también duele hasta el estómago. Hay inflamación, hay enrojecimiento de las amígdalas, y las glándulas que están al fondo de nuestra garganta. Cuando abrimos la boca, pues a los, hay como guardianes, ¿no? están, es lo que, pues provoca que a veces no podamos tragar porque se cierran de tanto que se inflaman, pues tapan el conducto de los alimentos, ¿no? Transitan, pasan raspando, digamos, irritando más, hasta sangrando. A veces, por tanta irritación, por tanta lesión, vamos lacerando. Ya ni quisiéramos comer, decimos a veces, hasta los líquidos son molestos. Bueno, pues, necesitamos un tratamiento, claro que sí. Pero además, necesitamos también descanso, ¿no? Ah, también tenemos que tomar líquidos. Bueno, de tomar líquidos podemos utilizar nuestras plantas como un vehículo que va a proporcionar por los minerales que se están perdiendo con la fiebre, va a rehidratar. Y de una vez, pues ahí va el tratamiento. Por eso los cocimientos son tan aceptados, ¿no? Porque tienen varias funciones que al unísono se van realizando para favorecer al paciente, pero que no batalle. Bien, tenemos que ver cómo se adquiere el padecimiento, ¿no? Ya dijimos que pues sí es contagioso, ¿no? Sobre todo, pues cuando uno se agrupa, los adolescentes pues van a la escuela. Bueno, durante la época escolar es cuando más se están enfermando. ¿Por qué? Porque grupos numerosos de personas se concentran en espacios reducidos, también cuando vamos en el transporte, pues sí, pues tenemos que estar adentro. ¿Qué pasa? Que cuando hace un poco de frío, pues se cierran las ventanillas, queda uno ahí como sardina y pues respiramos lo mismo y entonces es más fácil el contagio. por eso donde uno se agrupa pues es bueno que no vaya cuando tenga el padecimiento porque si no vamos a contagiar a los demás. Esta bacteria entonces que provoca la faringitis estreptocócica tiende a alojarse en la nariz y en la garganta. Ahí se aloja. Por eso es que ahí provoca realmente la mayor afección. Así que pues como está ahí en la nariz y en la garganta estornudar, toser o dar la mano a alguien son formas de contagiar fácilmente. Esta infección entonces así de esta manera pues se contagia o no la contagia en que si bueno lo importante es que uno no contagie y así de esta manera corremos la voz y también pues la gente se cuida de no generar el contagio y hay gente que no tiene mucho interés en preservar la salud colectiva y pues se responsabiliza y no hay que pensar así porque en un ratito contagiamos a muchísima gente y ya exactamente tomamos una buena decisión ya no contagiamos a nadie. Bueno también es muy importante ¿no? Lavarse las manos con mayor frecuencia porque al sonarse la persona ¿verdad? Es cuando o estornudarse se pone la vez en la mano bueno hay que tener mucho cuidado ahora pues esta bacteria la que provoca decimos la faringitis estreptocócica entonces contagia a través del contacto directo entre las personas no tanto en lo que tocan otras personas como los libros las mesas u otras superficies pero aún así hay que tener cuidado ¿no? porque pues a la mera hora pues cualquier debilidad orgánica que tengamos pues hace que la bacteria se muestre más fuerte ¿no? ataque más infecte bueno estamos diciendo que cualquier persona puede encontrar una faringitis estreptocócica ¿no? pero es más frecuente en los niños de edad escolar y en los adolescentes cuando van a la escuela a la guardería a la reunión religiosa fiestas infantiles o fiestas ¿vale? de adolescentes reuniones ¿no? a antros así también ¿no? pues bueno entonces pues hay que cuidarse porque se va a uno fragilizar y hay que atenderse ¿no? entonces volvemos a recapitular las bacterias van a estar en las secreciones nasales y bueno pues faringias ahí está en corto de las personas infectadas entonces pues cuando estornudan entonces no estrechan la mano a una persona ya sea que uno se infecta o que uno infecta a la otra son las vías de contagio a los menores si hay que enseñarles ¿no? la importancia de lavarse las manos buenos hábitos higiénicos esto es para evitar que el menor contraiga este tipo de padecimientos infecciosos como la faringitis estreptocócica esta bacteria pues se denomina así bueno pues a veces tenemos una congestión azara una tos una ronquera bueno los ojos rojos llorosos a lo mejor es un virus hay virus que no son realmente tan desastrosos ¿no? a veces nos curamos por sí mismos porque nuestro sistema defensivo está bien pero ¿qué pasa cuando no está bien? esa es la situación ¿cómo saberlo? pues es que si lo estamos cuidando pues sí está fuerte y si no lo estamos cuidando si no le prestamos atención a saber de seguro ¿no? vamos a ver cuáles son los signos los síntomas cuando uno tiene faringitis estreptocócica bueno si nos vemos al espejo abrimos la boca abatimos la lengua hay unas las maderitas que así se llaman abatir lenguas vamos a ver al fondo manchas rojas y blancas en la garganta al fondo pues ¿sí? la irritación y la infección por eso son manchas rojas y blancas tenemos dificultad para comer los ganglios linfáticos están hinchados y dolorosos claro están sensibles al tacto a ambos lados del cuello no se toca ¿verdad? va a sentir ahí unos abultamientos como unos chícharos que así le decimos ¿no? unas tumefacciones que al tocar aplastar un poco con con la yema de los dos vamos a notar como si punza ¿no? como si duele también hay amígdalas enrojecidas lo que le mencionaba también se pueden visualizar muy agrandadas no dejan pasar el alimento bloquean ahí la entrada hacia el esófago ¿duele la cabeza? ah dole el estómago acuérdense hay fiebre me siento muy débil y me siento molesto ya perdí el apetito al contrario tiene como repugnancia como asco como náusea también incluso puede haber erupciones en mi piel estos son los síntomas bueno hay que cuidarlos ¿no? siempre es importante no contagiar a otras personas claro hay que quedarse en casa los cubiertos pues sí hay que separarlos tristemente no es discriminación es protección los cubiertos los platos y los vasos hay que lavarlos con agua caliente con jabón o sea pues sí ponernos aparte porque si hay una familia grandecita por lo mejor es que no se enfermen no se enfermen todos porque entonces imagínense el gasto la dificultad pues laboral escolar que van a padecer no hay que compartir alimentos ¿no? ya cuando estén en plato pues ya no hay que compartirle a alguien que nos ayude con la tarea ¿no? no hay que compartir bebidas es más ni servilletas ni pañuelos ni toallas ni toallas con otras personas hay que cubrirse la boca y la nariz cuando uno tose cuando estornuda para no lanzar al ambiente la bacteria ¿no? porque pues hay unas gotas de fluido donde va viajando ¿no? se esparce no sé 8 o 10 metros si hay un vientecito que favorezca que en ese caso nos favorece que se esparza ese tipo de spray que lanzamos cuando cuando hablamos cuando tosemos cuando gritamos lavarse las manos frecuentemente es una buena idea ¿no? una buena un buen hábito sobre todo después que uno se toca la nariz bien ¿qué aparte tenemos que hacer? pues beber abundantes líquidos frescos ¿no? especialmente si hay fiebre los jugos que son así digamos irritantes para esta situación cuando tengo mi garganta toda inflamada como la naranja el limón bueno pues cambiarlas ¿no? de momento para algo que no irrite porque de por si está muy irritado se va a irritar más la miel es importante también utilizarla para como adulcorante ¿verdad? agregarlo es de muy buena idea hacer eso bueno vamos al corte regresamos bien bien continuamos estamos platicando entonces de cómo utilizar plantas de manera muy apropiada ¿no? para diferentes padecimientos y es importante ¿no? para este caso de cuando tenemos ya la afección en la garganta ¿no? y ahí está causando molestia ¿no? incomodidad la aceración bueno pues hay que iniciar el tratamiento con prontitud no espera que se ponga más fuerte el germen puede haber complicaciones si no nos atendemos ¿eh? no es sensacionalismo es la verdad puede haber abscesos alrededor de las amígdalas bueno parte posterior de la garganta abscesos ¿no? abultamientos que se llenan de pus pueden obstruirse las vías respiratorias puede ser fatal puede haber fiebre reumática son las complicaciones de la faringitis estreptocócica sepsis es una infección potencialmente mortal bacteriana de la sangre o sea cuando la bacteria pasa a la sangre ya tenemos la presencia de una sepsis muy difícil de resolver ¿no? mejor desde antes hay que anticiparse a que haya complicaciones atendiendo con prontitud el padecimiento se puede diseminar después si estamos tragando ahí cuando está en la garganta pues toda esa pus que sale de las amígdalas está muy irritado obviamente se va al estómago pero es que tenemos cólico dolor espasmos en el estómago porque también busca el rechazo de la bacteria y pasa hasta los riñones imagínense después tenemos una complicación por una infección también renal estomacal todo partido de la garganta porque estamos tragando toda esa supuración esa purulencia ¿sí? realmente por eso a la persona pues le da repugnancia le da asco no quiere ni comer se va debilitando se va fragilizando y eso también nos está diciendo ¿no? que necesitamos atender nuestro sistema inmune porque sencillo ¿no? y vemos que no atajó el padecimiento y que está ahí la bacteria y que no cede bueno a veces ya se hizo fuerte de tanto antibiótico ¿no? bueno se hace fuerte ante los fármacos pero no puede hacerse fuerte frente a las plantas ¿no? ahí sí no hay no hay bacterias resistentes que se resistan claro a las plantas las plantas tienen mucho poder sobre todo porque van resolviendo en este caso hay una planta que se llama tormentilla es una raíz se utiliza para muchas cosas incluso para gingivis para que vayan viendo su poder ¿no? hacen pastas dentales para la persona que tiene las encías pues ya con pus ¿no? que se mueven sus piezas dentales y que sangra ¿no? cuando se hace glaseo bucal por cierto no se lo quiere hacer porque sangra mucho se inflama mucho le duele mucho pero hay que hacerlo porque hay que higienizar para contraatacar la infección de la gingivitis ¿no? de las encías bueno lo que podemos hacer nosotros mucha gente lo hace es que esparce el polvo sobre la pasta de dientes ¿no? y entonces si se hace una limpieza con la misma planta en polvito incluso hay gente que también cuando ya tiene un olor fétido que es por la misma infección infección bucal después le esparce polvito de carbón vegetal activado y rápido se atiende ¿no? o lo mismo hace gargarismos cuando tiene la infección en la garganta con la planta ¿no? esto ayuda bastante porque tiene un poder astringente cicatriza cierra tensa lo que está inflamado se desinflama esto es importante entonces podemos hacer tratamientos con esta planta de merced que ya conocemos acciones terapéuticas que son realmente sorprendentes porque aparte como es una raíz que crece en terrenos muy agrestes ¿no? donde hay mucha piedra donde hay muchas cactáceas así desértico ¿no? sí solamente se puede cosechar cada año es una plantita bueno de bajo porte que solamente cuando cae la primera lluvia de vez en cuando en el desierto pues esta luce su esplendor ¿no? sus florecitas es así como la ubican los que la recolectan a veces no la ubican entonces va a crecer y crecer la raíz hasta que pues se utiliza en la medicina tradicional pues esos poderes tan extraordinarios también nutritivos para la gente que ya perdió el apetito lo que hace también la planta porque la persona ya tiene apetito entonces se aprovecha para que se nutra la persona cuando hace su cocimiento con la planta va atendiendo primero por su poder antibacterial o sea mata desactiva bacterias virus y hongos todo junto ¿sí? está probado científicamente y luego nutre a la persona le sirve de suero para recuperar sus minerales que ya perdió tiene vitaminas tiene minerales bueno ayuda bastante sobre todo a los menores que pues se debilitan demasiado pronto ¿no? con el vómito con la fiebre con diarrea y la garganta bien inflamada no pueden ni comer bueno utilicen este recurso es estupendo va a platicarnos más acerca de las propiedades de esta planta sorprendente Gregorio Rodríguez que está con nosotros adelante te escuchamos bienvenido hola ¿qué tal? muy buenos días claro que sí maestro la esta planta es muy útil para tratar por ejemplo la la gripe los resfriados pero también nos va a ser muy benéfica para tratar todos los síntomas que ocasiona la diarrea sobre todo cuando es persistente cuando sentimos cólicos dolor abdominal náuseas hinchazón incluso en casos más graves donde usted podría observar en las deposiciones presencia de mucosidad o sangre entonces hay que tratarse con una planta que tenga estas propiedades astringentes que nos ayuden a detener el sangrado y la tormentilla es una planta excelente para tratar todo tipo de sangrado principalmente en esta área tan delicada que por ejemplo cuando hay hemorroides pues aparte de haber una inflamación y una fragilidad capilar en los vasos sanguíneos que están en el recto y que pues desafortunadamente por diferentes causas como puede ser una mala circulación mala alimentación inflamación pues estos vasos sanguíneos que están ahí presentes se inflaman y se puede producir la presencia de una hemorroide interna o de hemorroides externas vamos a utilizar la tormentilla si usted padece de hemorroides siente picazón irritación en el área anal usted puede utilizar para disminuir esta molestia este dolor el té de tormentilla sobre todo para la hinchazón el sangrado incluso cuando hay una hemorroide se puede sentir ese abultamiento esa protuberancia en el recto y para esto vamos a utilizar la tormentilla pero también nos va a ser muy efectiva para aquellos casos donde el paciente ya presenta una pístula anal en este caso pues se podría decir que ya hay una presencia de una úlcera de un conducto que que conduce precisamente pues la parte interior del cuerpo hacia el exterior o sea se podría decir que la carne se abre y puede puede presentarse ahí la presencia de sangrado pero aquí se va a presentar también con pus hinchazón también va a haber dolor en el área anal va a haber molestia usted puede utilizar el té de tormentilla para tratar estas pístulas anales y también puede utilizar el té para hacer lavados es decir puede usted utilizar este té para hacer baños de asiento y combatir todo tipo de pístulas y hemorroides desinflama y detiene el sangrado bastante rápido también vamos a utilizarlo las mujercitas para tratar por ejemplo en enfermedades donde hay presencia de sangrado menstrual por ejemplo en el caso de fibromas o miomas uterinos pues hay ese tipo de síntomas hay sangrado menstrual es abundante es persistente incluso puede durar hasta más de una semana para todo este tipo de situaciones donde es difícil detener este sangrado anormal que se presenta pues hay que utilizar el té tormentilla sobre todo cuando hay dolor de espalda dolor de piernas que son síntomas muy característicos de este tipo de padecimientos la tormentilla es una planta que se utiliza también para el tratamiento de cáncer es una planta antitumoral que tiene pues la cualidad de desinflamar y se ha utilizado con mucho éxito en pacientes que por ejemplo padecen de cáncer de colon en este caso pues la verdad muchas veces es difícil detectarlo entonces los principales signos por ejemplo son la presencia de sangrado incluso podría presentarse ahí una deposición una evacuación de color negro oscura las personas se estreñen porque precisamente se obstruye la evacuación y entonces las personas se estreñen y se presentan los tumores puede haber metástasis para este tipo de síntomas para combatir el cáncer de colon se utiliza la tormentilla también se va a utilizar en manera externa cuando por ejemplo un tumor que se presenta se está exteriorizando se está saliendo propiamente de su cavidad está abriendo la piel en este caso para cicatrizar y para detener el sangrado usted puede utilizar el té tormentilla recuerde usted que el sangrado se presenta cuando se fragilizan los brazos sanguíneos y se presenta la inflamación entonces detenga usted cualquier tipo de problema relacionado con sangrado con el té de tormentilla adelante rodrigo bien continuamos estamos platicando acerca de cómo atender nuestra salud utilizando los recursos bondadosos de la naturaleza utilizando las plantas de la mejor manera posible con una estructura bien definida bien clara bien certera para hacer buenas fórmulas fórmulas magistrales que den un resultado totalmente satisfactorio con gusto le hacemos su fórmula su fórmula herbal para que usted la utilice pronto bueno le agradecemos que nos proporcione un correo si usted necesita una fórmula para ese correo mandarle su fórmula para que usted inicie pues rápidamente su tratamiento ¿no? su atención bueno un favor nada más que nos dé un correo electrónico a donde enviar su fórmula nuestra fórmula del día la colocamos directamente en nuestra página todos los días ¿verdad? que transmitimos el programa ahí colocamos nuestra fórmula para que usted la pueda observar la pueda mirar la pueda utilizar o bien reenviar a otra persona un amigo o también para que compre su fórmula en la tienda en línea para que se la lleven hasta su domicilio ahí la adquiere ahí está la tienda en línea para que no batalle y rápido le llega a su domicilio para que usted bueno sin más dilación empiece bueno aprovechamos para mencionar nuestros patrocinadores claro que sí tiendas de reciente apertura Ciudad de México en el centro histórico en la calle 5 de febrero número 48 casi esquina con mesones a una cuadra de la farmacia París los teléfonos los anotamos 55 54 44 16 60 55 54 44 16 60 tienda en Charco Charco Estado de México ubicada en avenida Cuauctemo 36 entre calle Riva Palacio y calle Palma frente al banco HSBC en Charco Estado de México vamos a anotar el teléfono para más informes 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 en Texcoco en Texcoco en Texcoco autorizada Nicolás Bravo 214 subió al primer piso colonia centro entre Fray Pedro de Ganti y Leandro Valle y a una cuadra de la catedral ahí en Texcoco Estado de México frente a Coppel anotamos el teléfono para más informes 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 en Villa Nicolás Romero Estado de México pues también tiene autorizada calle Niños Héroes sin Número calle Niños Héroes sin Número entre la avenida 16 de Septiembre y cerrada de Niños Héroes para mayor referencia está cerca de Ternes frente a los muebles rústicos colonia Hedargo anotamos el teléfono para más informes 55 16 60 01 19 55 16 60 01 19 en Naucalpan tiene autorizada también en Naucalpan Estado de México avenida Gustavo Vaz número 4 la colonia centro a tres locales de la zapatería La Ribera en Naucalpan Estado de México al teléfono lo anotamos 55 53 57 24 74 55 53 57 24 74 en Circunvalación Centro de Asesoría Volaria en la Merced Ciudad de México dirección claro avenida Niño de Circunvalación número 1016 interior 2 colonia Merced Valbuena de acá del metro estación Merced el teléfono 55 26 12 34 79 55 26 12 34 79 tienen Circunvalación también anillos de Circunvalación número 1016 letra A colonia Merced Valbuena entre Juanca Matzin y Adolfo Gurrión y a cuadra y media de la estación del metro estación Merced anotamos el teléfono para más informes 55 55 52 08 97 55 55 52 08 97 y no se nos olvide que se cuenta con línea de ayuda hermularia para que usted llame para que pues le elaboren su formulación y si gusta que le envíen su compra a domicilio le manden sus plantas para que no batallen buscándolas y que no salga de casa pues se las mandan directamente hacia las puertas de su hogar marcando el 55 57 64 59 50 nuevamente doy el teléfono de la línea de ayuda hermularia anotamos 55 57 64 59 50 tienda en Curvo acá bueno esa ya no está ahí les comunicamos que ahora esa tienda pues desde el día 14 de junio ya dejó de elaborar ese establecimiento pero pues el personal pues está atendiendo en su nuevo domicilio verdad para que usted acuda calle Enrique Corona número 14 casi esquina con avenida Ermita Iztapalapa se encuentra a pocos pasos y espaldas de la estación del metro Iztapalapa estación del metro Iztapalapa teléfono es el mismo 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 y la atención es de lunes a sábado mismo personal pero en otra ubicación igual sigue ahí Ampar verdad que es una experta en el bolero con muchísima experiencia también está Isabel mucho conocimiento en esa sucursal que bueno me da mucho gusto está en estación metro Iztapalapa salimos a la izquierda damos la vueltecita caminamos 20 pasos y ahí está el establecimiento en esa nueva ubicación bueno pues continuamos vamos a elaborar ya la fórmula verdad ya vimos que las plantas pues tienen diferentes acciones terapéuticas y en merced a las acciones terapéuticas es como elaboramos una estrategia buscamos las plantas que reúnen el requisito de la estrategia la acción terapéutica pues que es la que nos va a resolver el problema de falta de salud y ya hacemos fórmulas magistrales estupendas en este caso vamos a hacer una para la faringitis que es cuando hay dolor de garganta cuando hay fiebre incluso hay dolor de estómago junto con una inflamación y enrojecimiento de las amígdalas que ven manchas rojas manchas blancas en la garganta bueno hay dificultad para comer para pasar al alimento pues duele bastante los ganglos linfáticos ¿verdad? a los lados del cuello están hinchados están dolorosos están sensibles o sea el tacto las amigdalas mismas están enrojecidas están muy agrandadas dolor de cabeza dolor de estómago fiebre hay debilidad o malestar se pierde el apetito náuseas ¿no? por lo mismo se pierde el apetito porque da como repugnancia el alimento erupción o sea grandes comezamientos en toda en toda nuestra piel ¿no? a veces muy intensas a veces leves pero sí se aparecen ¿no? bien pues hagamos la formulación entonces ¿no? las plantas que son las que se eligieron son menta blanca gordolobo mexicano capitaneja anaranjada mercadela tormentilla hierba del negro nuevamente menta blanca gordolobo capitaneja mercadela tormentilla hierba del negro mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma después de cada alimento cápsulas ¿verdad? vamos a suplementar utilizando cápsulas guayacol y eucaliptol té blanco omegas 3, 6 y 9 shiitake menciono otra vez guayacol y eucaliptol té blanco omegas 3, 6 y 9 shiitake de estas cápsulas una de cada una las tomamos antes de cada alimento aquí estamos abarcando también sistema inmune muy importante para que nos defiendan nos protejan nos libren ¿no? de las infecciones de preferencia pues antes que sucedan bueno vamos a utilizar ahora un recurso que llamamos suplemento adicional que se le agrega al tratamiento como conjuvante o bien la persona lo puede tomar solo para anticiparse al padecimiento el adicional de hoy pues es para vía respiratoria sistema inmune incluso sistema renal para fortalecer y bueno para que no esté uno tan vulnerable ahorita la clave es fortalecerse fortalecerse y fortalecerse para que reboten los padecimientos y no nos acometan elixir de cuatecomate y própolis elixir de cuatecomate y própolis ¿verdad? própolis de la abeja una planta con un producto de abeja combinados en un elixir la clave 18-23 18-23 tomamos un vasito dosificador en la mañana y luego otro en la noche antes de acostarnos dos veces al día a levantarnos y antes de acostarnos un vasito dosificador viene ahí mismo en la botella bueno es una fórmula ya completa vamos al corte y regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría al buro y a las personas que pues nos llaman vía telefónica entonces ya que darán sus fórmulas vamos a contestar así que iniciamos buenos días ¿con quién hablo? con María del Pilar Peña bien a tus órdenes ¿en qué te ayudo? mire doctor ya tengo tiempo con este malestar en los ojos ¿cuál es? así como como que o sea me da la luz siento ese ese malestar o cualquier movimiento de mi cabeza o al quedar fija la vista siento como que se me mueven las cosas o no no sé distinguir como si es mareo cuando siento eso en los ojos me da mucho miedo y siento miedo en la boca del estómago tiemblo y sudo y cuando estoy parada como que doblo las rodillas y tengo como que siento una pesadeza en los pies y tengo miedo a estar parada y ya me da miedo al caminar en mi lado derecho de la cabeza y el ojo hacia la nuca también me duele el malestar en los oídos me duele o a veces me dan comezón o tengo zumbidos de vez en cuando en el corazón me dan un piquete y unas palpitaciones este y no duermo bien y tengo arenillas en el riñón y se me empieza a encoger un dedo de la mano si que más es todo doctor pero más cuáles de mis ojos que no sé si es mareo o no sé no sé que sea si ahorita lo que vamos a atender primeramente no te mortifiques que edad tienes tengo 57 años cuánto pesas 62 kilos y tu estatura 155 bueno si también la granilla vamos a darle atención para resolver bien entonces vamos anotando lo que vamos a ocupar utilizamos lo siguiente utilizamos guapilla luego clanchichinole caprifolia hoja de guanábana lentejilla bueno para lo siguiente fue guapilla clanchichinole caprifolio centinodia hoja de guanábana lentejilla mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso cápsulas aceite de linaza bacalao y omega 3 van juntos aceite de linaza bacalao y omega 3 es una ácido aspartico con vitamina b5 también jalea real con vitamina b1 aceite de semilla de uva mención aceite de linaza bacalao y omega 3 esa es una ácido aspartico con vitamina b5 es otra jalea real con vitamina b1 aceite de semilla de uva bueno una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien continuamos atendemos a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días María de la luz roja buenos días María de la luz rojas si bueno tus horas en que te ayudo si mire es que ya tuve cáncer de mama en el 2008 pero ya gracias a ella estoy bien nada más el año pasado me tenía mucha comestión en el pecho que me quedó y últimamente he traído de vez en cuando que me da mucha comestión pesón y este y ahora me hice análisis y salí con diabetes los triglicéridos altos y un poco de anemia si y este y me duele la rodilla del pie izquierdo como que se me me rosa el hueso y de repente estoy caminando y se me dobla la pierna si falta fuerza y este y tengo la vista así media borrosa si que más y si me dan calambres a veces en la noche de vez en cuando me dan calambres si y quería que si me la tienes hacia favor de una fórmula con gusto que edad tienes tengo 63 años ¿cuánto pesas? 98 kilos 98 kilos si y tu estatura 1.58 1.58 bueno entonces vamos a realizar el tratamiento vamos anotando las plantas que vamos a ocupar son las siguientes vamos a escogerlas utilizamos retamón huizache hoja de pingüica nuez moscada utilizamos también quince en del sur quina roja bueno fue lo siguiente fue retamón huizache pingüica hoja nuez moscada quince en del sur quina roja mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma antes antes de cada alimento antes de cada alimento bien vámonos con los suplementos entonces utilizamos cápsulas de nopal sería la primera espirulina 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 betacaroteno con vitamina A chía fue así fue así cápsula de nopal espirulina betacaroteno con vitamina A chía bueno de esas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me de gusto atenderte ya nos vamos ya es tarde muchas gracias por su atención gracias por su compañía también muchas gracias a Gregorio Rodríguez gracias Gregorio gracias hasta la próxima bien me despido con una frase de Henry Ford dijo así la mayoría de las personas gastan más tiempo y energías en hablar de los problemas que en afrontarlos hasta luego que estén muy bien este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes por esta estación